No, no, pero vos tenés celular, llamalo, llamalo. Tengo que largar esto, un segundo. Ay, mirá, para lo mal que lo haces. Vamos, llamalo. O vos haces esto mismo. Llamalo de una vez. Bisoni, por fin. Estoy acá en Montepío, enfrente de la casa de Vanessa Ramírez. Voy a arreglar con el novio de ella. Sí, recibí tu mensaje. No hagas nada. Espérame que voy para allá. No, ¿qué no hagas nada, Bisoni? No, yo arreglo ahora. Estoy acá parado. No me importa. A mí no me hace lo que le hizo Martina. Insisto, Lautaro. Si querés embarrar el proceso, se la vas a dejar servidita en bandeja. Bueno, no me interesa. Si quieres plata, yo se la voy a dar. Ya estoy acá, arreglo. Chau. ¡Gustaro! ¡Gustaro! ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? Que me quisieron robar. Me quisieron robar. Sigue acá en la esquina. Vení, vení. Tengo el auto ahí. Tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada. ¿Cómo fue? Es que me agarró en la esquina, no sé. Yo me escapé, lo pegué, no sé qué. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos, vení. Vamos. No, no, no. ¿Qué hizo esta chica? Mirá, se tomó esto. Ay, Dios. Pastilla para dormir. Llámalo a Lautaro. Llámalo a Lautaro. A ver si la podés hacer reaccionar. Sí. Martina, vamos a abrir los ojos, mi vida. Nada, y bueno, era eso, entendés. Sí, ese tipo, pero vos no te hagas ningún problema. Imagínate, yo lo manejo. No, no. ¿Qué me hagas ningún problema? A vos te llega a pasar algo y yo me mato. No digas eso. Pero bueno, pero no me va a pasar nada. Imagínate, yo conozco la regla de este barrio. ¿Qué? No me interesa la regla de este barrio. Vamos a dar un par de vueltas, vamos a chequear. Si el tipo nos sigue, yo te dejo en tu casa y te voy para allá. ¿A mi casa vas? Sí, porque tengo que verlo a Moro para arreglar el juicio. Ay, pero no seas delirante. Pero no sé, ¿sabés qué? Moro va a hacer cualquier cosa con tal de sacarte guita. A mí no me lo va a hacer. A mí no me lo va a hacer. Lautaro, por favor, te pido no te hagas el héroe, ¿eh? No me voy el héroe. Hola. Hola, nene. Mirá, tenés que venir urgente. ¿Qué pasó? Martina. Se tomó un frasco de pastillas para dormir. ¿Qué hizo? ¿Qué? No sé, estaba deprimida. Se encerró acá en la pieza y la encontramos con Olga. Está desmayada, no reacciona, nene. Veníte urgente, te lo pido, por favor. ¿Y cómo está ahora? Y no sé, no reacciona. Carajo, llevala al hospital ya que yo voy para allá. Chao. No puedo creer. ¿Qué pasó? Martina se tomó un frasco de pastillas, no la pueden despertar. Pero, ¿cómo? Me tengo que ir para allá. Sí, andá allá. Me tengo que ir para allá. Sí, andá, andá, yo me bajo. Sí, después te llamo. Te hago un beso, ¿eh? Chao. Te amo. Yo te amo. Chao. Chao. Chao.